Música Soy uno de tantos que fueron en tu vida momentos pasajeros No sé si me recuerdas, yo soy en tu diario el de la página 10 Soy uno de tus besos, los besos que olvidaste de apuro en el camino Y aunque tú no me recuerdes, yo quiero llenar contigo otra página de amor No pretendo toda tu alma, me contenta tu presencia Me presento amigo nuevo, otro más para olvidar Fue solo un episodio, de sábado a la noche, romance de bolsillo Para ti fue una aventura, para mí fue la locura que jamás olvidaré Música Fue solo un episodio, de sábado a la noche, romance de bolsillo Para ti fue una aventura, para mí fue la locura que jamás olvidaré Para ti fue una aventura, para mí fue la locura que jamás olvidaré Música 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 Música